Madre, no vales la pena. Perdiste a tu... perdiste a dos hijas. A pesar de que ellos son familias, son completas y totalmente diferentes. Incluso se dice que él las ha negado en múltiples ocasiones. Liliana y Lilibet, hijas de José Luis Rodríguez, a quien mejor conocemos como el Puma, han estado bastante unidas entre ellas, a pesar de la gigantesca distancia que existe con su padre. No fuiste capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volver. Liliana y Lilibet son las hijas mayores del Puma, quienes llegaron a este mundo fruto de la relación del cantante, con la actriz venezolana Lila Morillo. Son niñas, ya tienen que haberle capacitado, aprendieron la lección del silencio. Nosotros sabemos perfectamente que desde hace ya bastante tiempo, el distanciamiento que existe entre esta familia es gigantesco. En varias ocasiones Liliana y Lilibet le han mandado mensajes al intérprete de agárrense de las manos, y parece que él simplemente las ignora, y viceversa. Porque nunca te agredí, nunca te ofendí, ni personal, ni mucho menos públicamente. A pesar de ser las hijas del Puma, ellas tienen una vida completa y totalmente diferente a la de su padre. Liliana, por su parte, ha aparecido en muy pocas telenovelas. Ella tomó la decisión de mejor dedicarse a hacer presentaciones en shows, y aparecer como invitada en algunos programas de variedades. Lo cierto es que su carrera para nada se compara con la de su padre, pues aunque intentó seguir sus pasos en 1998 sacando su disco llamado Liliana a todo dar, muchas personas dijeron que simplemente pasó desapercibido. Es más, te aseguro que ahorita, algunas personas que están viendo este video desconocían que Liliana había sacado un disco. Perdí, no perdí nada, porque como padre no vales la pena. Perdiste tú. Según diferentes medios de comunicación, Liliana ha pasado por muchísimos contratiempos. Ella consumía sustancias, y además su relación con la comida no ha sido la mejor. Por su parte, la mayor de las hermanas Rodríguez, llamada Lilibet, prefirió llevar su vida un poco alejada de los medios de comunicación. Ella más bien se ha dedicado a la iglesia cristiana, y de vez en cuando la vemos promocionando algún evento, relacionado con la fe y sus creencias religiosas. La también cantante también se ha destacado, como influencer ya que de vez en cuando suele hacer una que otra publicidad en sus historias. Sin embargo, sean perasusal manzanas a las hijas del Puma, no les ha ido nada bien en sus respectivas carreras. Además que la situación con su papá no está nada bien. Ah, pasen la página, hay que soltar, hay que... Si no se suelta eso, vamos a seguir toda la vida así. Muchos rumores aseguran que Liliana y Lilibet se sintieron con su padre debido a que el cantante le dejó su herencia a su actual esposa Carolina y a su media hermana Genesis Rodríguez. Porque ese hombre sigue escogiendo ser padre de Luna, y no de tres, y abuelo de nadie. Aún así, a través de medios de comunicación, el Puma ha mencionado que sea como sea, Lilibet y Liliana siempre serán sus hijas, y las ama tal como son. Lilibet, yo te amo como tú eres. Liliana, te amo como tú eres. Con toda la explosión de tu... Con más de 15 millones de copias vendidas, literalmente por todo el mundo, el Puma ha generado una fortuna enorme durante sus años dorados. Él cobraba por concierto 150 mil dólares. Hay tanta cosa que tú quieres saber de mí, y hay tanta cosa que no puedo decir todavía. Aún día no. Sin embargo, todo esto quedó en pausa cuando en el 2014, el Puma anunció que tenía una enfermedad incurable. Sea como haya sido, el Puma logró ganar muchísimo dinero. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.